Perfecto, vamos a la tonalidad que sigue Si buscamos una cuarta arriba Recuerden que estamos utilizando el círculo de cuartas Para encontrar todas las tonalidades Y si vamos una cuarta arriba Pues vamos a encontrar la tonalidad de La mayor En este caso vamos a tomar el La desde acá Exacto Vamos a hacer acá el cifrado de La Uy, quedó chuequito De nuevo, ok, ese es el cifrado de La Y vamos a buscar las notas de La Entonces en el primer grado tenemos La En el segundo grado tenemos Si En el tercer grado tenemos Do sostenido En el cuarto grado tenemos Re En el quinto grado tenemos Mi En el sexto grado tenemos Fa sostenido En el séptimo grado tenemos Sol sostenido Perdón, Sol sostenido Y en el octavo grado tenemos La Esas son las notas en la mayor ahora Las vamos a poner sobre el teclado Esta sería la nota La La nota Si Do sostenido Re Mi Fa sostenido Sol sostenido Y La Las alteraciones en La serían Do sostenido Fa sostenido Y Sol sostenido Ok, vamos ya terminando Nos quedan dos tonalidades más para completar nuestro círculo de cuartas Y la tonalidad que sigue a continuación es la tonalidad de Re mayor Ya vamos a tomar nuestro Re desde aquí Exacto, esa es la nota Re Y el cifrado de Re pues es este, una D Vamos a buscar las notas En el primer grado tenemos Re En el segundo grado tenemos Mi En el tercer grado tenemos Fa sostenido En el cuarto grado tenemos Sol En el quinto grado tenemos La En el sexto grado tenemos Si En el séptimo grado tenemos Do sostenido Y en el octavo grado Y en el octavo grado Re Ahora vamos a poner las notas en el teclado Este sería el Re Luego sigue Mi Fa sostenido Sol La Si Do sostenido Y la nota Re Perfecto Las alteraciones de Re mayor son Fa sostenido Y Do sostenido Esta era la tonalidad de Re mayor Ahora vamos a la última tonalidad para cerrar nuestro círculo de cuartas Ya casi terminamos La tonalidad que sigue es la tonalidad de Sol mayor Y vamos a buscar nuestro Sol que lo vamos a ubicar acá Ok El cifrado de Sol es una G Y vamos a poner nuestras notas Vamos a comenzar a buscarlas En el primer grado tenemos Sol En el segundo grado tenemos La En el tercer grado tenemos Si En el cuarto grado tenemos Do En el quinto grado tenemos Re En el sexto grado tenemos Mi En el séptimo grado tenemos Fa sostenido Y en el octavo grado tenemos Sol Ok Vamos a poner las notas en nuestro teclado Aquí tenemos Sol La Si Do Re Mi Fa sostenido Y Sol Ahora la alteración que tiene Fa sostenido El Sol mayor es Fa sostenido Es la única alteración que tiene Con esto hemos terminado nuestro círculo de cuartas Mis queridos amigos mi nombre es Dani Cabezas Les deseo a todos un feliz estudio de esta armonía Estas bases de la armonía No sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales En Facebook nos pueden encontrar en nuestro fanpage o en nuestro grupo Como Aprende Música Fácil con Dani Cabezas En Blogger pueden encontrar nuestro blog también Aprende Música Fácil con Dani Cabezas Y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Donde se pueden suscribir Aquí abajito van a encontrar un botoncito que dice suscribirse Denle click a ese botón y ya quedarán suscritos a nuestro canal Para que tengan la mejor información Recuerden que también pueden visitarnos en nuestra página web www.danicabezas.com Ahí van a encontrar todas nuestras actividades Nuestros cursos Información sobre nuestros cursos Nuestro material Bueno en fin Material para descargar nuestra música En fin Todo lo relacionado con nuestros canales Y nuestras redes sociales Y eventos Mi nombre es Dani Cabezas Y les deseo a todos ustedes muchísimo éxito En esta travesía musical Para todos Un abrazo Y bendiciones No, no, no человечillos No No Nos 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 Gracias por ver el video.